A ver, levante la palma, la palma, siga arriba, siga arriba, siga arriba No me gusta vivir aquí en mano, no me gusta traer el pasado aquí ante el sede No me gusta sentirme al sede cuando tú vives a mi lado No me gusta no estar en las horas, son de iris y no soy feliz No me gusta sentirme tan solo, en un fantasma amante de todo Vendiendo mi alma en vida, no me gusta vivir así, así ¡Vamos! 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 No me gusta matar las horas, son reídos y son felices No me quedo tan solo, en un fantasma madre de todo Bendito de la maldidad No me gusta vivir así, así Así como si no volviera Bendito de la maldidad Ahogándome para las mudas con las manos duras y arañar la arena Partido en cien mil pedazos, callándome la voz Y en las manos duras, así miento de un brazo perdido Así no volviera 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 Tentino